Bueno, pues vamos entonces a tema 11, hoy vamos a hablar de estereotipos y los estereotipos nos van a servir como base, están de hecho muy ligados este tema con el siguiente de prejuicios, de hecho los prejuicios son la parte más cognitiva pero de lo que es un estereotipo negativo, ¿vale? Pero vamos a empezar sentando la base de lo que es un estereotipo. Bueno, inicialmente el término estereotipo no tenía nada que ver con la psicología social, fue Lippmann el que aplicó este concepto a las ciencias sociales para hacer como hincapié en esa repetición, esa reproducción de esa imagen, la creencia que se ha putido una y otra vez de la sociedad sobre determinados grupos sociales, entonces el estereotipo es como lo que se marca en la imprenta y es esa idea, ¿no? Que es esa idea que se repite una y otra vez en una sociedad acerca de cómo es un grupo o cómo se comporta un grupo, ¿vale? Entonces, generalmente cuando no conocemos a alguien, que es la parte que tenemos ahí más arriba, no tenemos ninguna información previa porque no hemos interactuado con nadie de ese grupo social, de esa etnia, de ese país, entonces nos basamos en el estereotipo, ¿vale? Entonces, con esto también podemos entender que no necesitamos haber tenido una interacción directa con una persona de ese grupo para tener unas creencias acerca de cómo son o cómo se comportan las personas que pertenecen a un determinado grupo social. Si yo, por ejemplo, os digo que penséis cómo son los japoneses, seguro que tenéis algunas ideas de cómo son. ¿Qué ideas os vienen a la cabeza cuando son japoneses? ¿En qué sentido? Ah, vale, que son todos iguales. Vale, vale. Vale, son todos iguales. ¿Qué otras cosas se nos vienen a la cabeza? Escritos y trabajadores. ¿Habéis interactuado con japoneses? Pues sí. O eso no, pero tenemos ideas igual. O cómo son los indios, ¿vale? También seguramente tenemos una idea. Igual que tenemos estereotipos acerca de cómo somos las personas en las distintas regiones de España. Si pensamos en cómo somos los gallegos o cómo nos dicen que somos, ¿qué tipo de cosas solemos escuchar? ¿Cómo somos los gallegos? Intercisos, por propósito, esta no nos puede faltar nunca. Un independe o que no sabe, no sé, subimos o bajamos. Cerrados, también nos dicen a veces. Los catalanes peseteros, los andaluces fiesteros y así. Bastante. En general España es un país bastante fiestero. Pero si cabe, el estereotipo es todavía más en esa dirección colocando luces. Entonces, es esa imagen, esas ideas acerca de cómo son que comportan las personas de un determinado grupo. Y son compartidas en general por la sociedad, ¿vale? Hay una opinión pública generalizada sobre esto. Bien, lo que Lippmann también trataba de poner un poco de relieve es el peligro o el riesgo de etiquetar o actuar con las personas en función de esos estereotipos. ¿Vale? También se refleja con el término estereotipo la referencia de nuestras creencias. ¿Vale? El estereotipo funcionaría un poquito como un esquema. Entonces, se arregle por las mismas bases. Y también se enfatiza ese carácter reiterativo y automático. Es decir, nosotros vamos al supermercado y nos encontramos con una persona de etnia gitana y ese estereotipo, el que sea que tengamos, se va a activar. ¿Vale? El otro día de una persona que trabaja en el hospital me comentaba que en el servicio, que es un servicio de, creo que era la página que hace los casos. Entonces, allí solo puede entrar la persona. Pero generalmente todo el mundo, pues a una prueba importante puede llevar a un acompañante. Porque te da miedo, porque estás preocupado, por lo que sea. Entonces, llegaron una familia de gitanos. ¿Vale? Y quiero la pregunta que en realidad hace todo el mundo que es si puede entrar alguien. ¿Vale? Pero simplemente por el hecho de que era una familia gitana, y suelen ir también en más por zonas, pero en este caso se comportaron de una forma absolutamente impecable. ¿Vale? Los comentarios de la gente que estaba allí ya eran despectivos, juzgando, ya vienen aquí, ya quieren entrar todos juntos, ya no sé qué. Y justo el siguiente paciente que atendieron, la familia hizo exactamente la misma pregunta y la reacción no tuvo absolutamente nada que ver. ¿Vale? Eso era lo normal. ¿Vale? Entonces, ahí vemos cómo el estereotipo hace que la forma en que reaccionamos ante la situación y ante esa persona, cambia. ¿Vale? En función del contenido. Entonces, ¿los estereotipos pueden estar haciendo una herramienta en la plataforma o hacer exclusivamente que sea? ¿Vale? Voy a ver un poco las dos cosas. Hola. Es verdad que cuando somos especialmente cerrados, a lo mejor no nos hemos cuestionado nunca si ese estereotipo es verdad. Pero también es cierto que son automáticos. ¿Vale? Entonces, si no nos hemos cuestionado, no hemos interactuado con personas de ese grupo social y no tenemos una experiencia directa, posiblemente nos cerremos en ese estereotipo y actuemos desde ahí. Pero también sabemos que cuando interactuamos con personas de otros grupos, hay este fenómeno de esa precaución y de ese miedo al exogrupo. Y eso también va a estar ahí. Pero si además de esa tendencia natural a reaccionar con cierto miedo al exogrupo, tenemos un estereotipo negativo, todavía va a ser más fuerte esa reacción. Muy buena pregunta. ¿De alguna manera no estás elaborando la información de quien tienes aquí delante, sino que estás poniendo toda esa etiqueta? ¿Vale? Es como cuando etiquetamos a alguien con una enfermedad mental, que es más nuestro campo a lo mejor. ¿Vale? Y en lugar de ver a un paciente que se llama Manolo y que tiene esquizofrenia, vemos a un esquizofrénico. ¿Vale? Y esto es muy diferente ver a Manolo que ver a un esquizofrénico. ¿Vale? Porque no estamos interactuando con esta persona, estamos haciéndolo en función de toda la información, todas nuestras experiencias previas. Entonces, es un entrenamiento automático y tiene un cierto carácter de atajo con mi vida. No creo que os vayan por ahí porque sería me sale recto bastante, pero... ¿Vale? Muy buenos aportes. Bueno, veo que... Algo queda, claro que sí. Queda y queda bien, además. Bien. Vamos un poquito más allá. Vamos a ver cuál es la diferencia entre estereotipo, prejuicio y discriminación. ¿Vale? El prejuicio es una actitud que implica valoración negativa. ¿Vale? Entonces, ya nos ceñimos al ámbito negativo y tiene los tres componentes de la actitud cognitivo, afectivo y conductual. Cuando hablamos de estereotipo solo, sería la parte cognitiva. ¿Vale? Y luego lo vamos a ver, puede ser positivo, negativo o neutro. Pero sería la parte de las creencias. ¿Vale? O se refiría más al componente puramente cognitivo. Y la discriminación tiene que ver con el componente conductual. En función de cuál es el estereotipo, qué hago yo. ¿Vale? Si hay una discriminación, posiblemente haya un estereotipo negativo, pero tener un estereotipo negativo no implica necesariamente que haya una discriminación. ¿Vale? En este sentido funciona exactamente que cuando veíamos las actitudes. Bien. Algunas características de los estereotipos sociales. ¿Vale? Son un conjunto de creencias sobre las características que posee un conjunto de personas, derivada de su pertenencia a un grupo o una categoría social. Y a partir de ahí lo generalizamos y lo aplicamos a cualquier persona del grupo aunque no la conozcamos. ¿Vale? Por ejemplo, si cogemos el estereotipo de persona gitana, ¿qué ideas os vienen a la cabeza que forman parte del estereotipo habitual de gitana? ¿Qué escuchamos a la gente que dice? ¿Qué no son de fiar? ¿Son unos ladrones? Son cosas que escuchamos habitualmente. Entonces, directamente vemos a alguien gitana y ya le colocamos el sanmenito de ladrón. Aunque no le conozcamos absolutamente de nada. ¿Vale? Generalizamos ese estereotipo a todos los miembros. Bien. Tafel define los estereotipos como imágenes mentales muy simplificadas compartidas por un gran número de personas. Entonces, hay un consenso social y cultural sobre esas características o tributos que componen el estereotipo. Se organizarían como esquemas que contienen creencias y las expectativas de cómo son, cómo se comportan las personas que pertenecen a ese grupo y contienen creencias que están relacionadas entre sí y que constituyen una especie de teorías ingenuas que guían nuestras actitudes y nuestra conducta. ¿Vale? Entonces, acordaos del ejemplo que exponía de la atención en el hospital. ¿Vale? Se activa el estereotipo de forma automática y la atención y la reacción ante la misma pregunta de un paciente de etnia gitana y de un paciente de payo, pues cambia totalmente por ese estereotipo. Y también nos tenemos que quedar con que tiene connotaciones evaluativas el estereotipo, pero pueden ser positivas, negativas o un poco más de tipo neutro, pero siempre va a implicar una valoración. Entonces, los estereotipos tienen un carácter compartido, un carácter cultural, pero no quiere decir que todas las personas los tengan de la misma manera. Entonces, los estereotipos pueden expresarse como una creencia cultural de un grupo y ahí estamos presentando el aspecto cultural o el aspecto individual que tiene que ver más con las creencias personales sobre esas características. ¿Vale? La opinión que tiene esa persona en concreto sobre esas características. Entonces, el grado en que una persona asume las creencias estereotipadas y compartidas sobre un grupo se llama estereotipia. ¿Sí? ¿Estáis aquí conmigo? Es importante que nos quede claro porque luego cuando vayamos a dar las medidas que utilizamos para los estereotipos, una de las cosas que vamos a mirar es la estereotipia. ¿Vale? A todos lados. Es el grado en que una persona asume esas creencias estereotipadas. Bien, entonces nos podemos preguntar si los estereotipos reflejan la realidad o no. ¿Vale? ¿Hasta qué punto reflejan la realidad o son una manifestación sesgada? Bueno, la realidad es que es imposible comprobar cuántos miembros de un grupo coinciden con los atributos del estereotipo. Si cogiésemos una muestra de 20 o 30 personas sin ir más lejos gallegos, pues es muy probable que los 20 o 30 no tengan todas las características del estereotipo de las personas gallegas que se tienen que dar. ¿Vale? Nadie comparte todas las facetas de la imagen que refleja su estereotipo. ¿Vale? Podemos tener una o podemos tener dos, pero no es habitual que sean todas. ¿Vale? Entonces el estereotipo es una imagen sesgada. ¿Vale? Normalmente tiene un granito de verdad. ¿Vale? En algún aspecto. ¿Vale? Porque a partir de ahí se ha forjado esa creencia. Pero no significa que refleje la realidad absoluta. Vamos a ver un poquito de los procesos que están implicados en la formación y el mantenimiento de los estereotipos. Entonces, los estereotipos se aprenden, se mantienen y modifican mediante el proceso de socialización y se transmiten a través de diferentes fuentes. Las fuentes pueden ser la cultura, que lo vamos a ver ahora, pueden ser los medios de comunicación, pueden ser nuestros padres, pueden ser el colegio, pueden ser un medio escrito. ¿Vale? Pero se van transmitiendo. El contenido del estereotipo y el carácter evaluativo es cultural y se aprende a través de la cultura. Entonces, en función de la cultura, también van a variar los estereotipos. No es lo mismo la idea que tenemos los españoles de los alemanes que la que puedan tener los holandeses de los alemanes. ¿Vale? Entonces la cultura va a tener un peso muy importante aquí. Como decíamos, se adquieren a través de agentes socializadores, familia, escuela, los iguales, los medios de comunicación. Ese contenido cultural afecta los procesos psicológicos significados de las relaciones con los miembros de otros grupos. Porque va a mediar en cómo nos acercamos, cómo nos comunicamos, si estamos más abiertos o no, si nos da más miedo o no. Y las experiencias estereotipadas son consecuencia del proceso de categorización social. Es decir, ir agrupando personas adicionales. Este fenómeno de la categorización social tiene algunas ventajas porque nos permite organizar el entorno. ¿Vale? Simplifica en este sentido. Hay que diferenciar también entre categorizar y estereotipar. La categorización es necesaria para que hablemos de estereotipos. Sería como el paso previo. ¿Cuántos individuos y qué características tienen para pertenecer a esa categoría? Pero luego, además, está la parte de estereotipo, que es qué creencias y qué expectativas tenemos acerca de cómo se comportan o cómo son las personas de ese grupo. Entonces el estereotipo va un pasito más allá incluyendo esas expectativas. Y están mediados por el contexto social. Acentúa la similitud entre los elementos de una misma categoría y las diferencias entre categorías. Y cuando se categorizan a las personas, se exagera su homogeneidad dentro de un grupo. Y a esto le llamamos el sesgo de homogeneidad exogrupal. ¿Vale? Y este es sexamen. Entonces el sesgo de homogeneidad exogrupal es más acusado si los grupos son poco familiares o si se tiene una imagen de ellos muy abstracta. ¿Vale? Porque es como que los metemos a todos en un mismo saco. Todos los de ese grupo son absolutamente iguales. Está basado en esquemas, ¿vale? Que es esa información más general y no tanto en ejemplares. Una explicación cognitiva de este sesgo es que conocemos a muchos miembros de nuestro grupo porque tenemos experiencia directa y entonces es más fácil diferenciar a los que son de nuestro grupo. Tenemos un conocimiento mucho más rico, mientras que el conocimiento de los exogrupos muchas veces es indirecto y se debe a un aprendizaje cultural. Lo que nos han dicho, lo que nos han transmitido, lo que nos han contado de cómo son, la idea que hay a nivel cultural de cómo son los andaluces. Y a lo mejor nunca hemos pisado Andalucía. Y esos estereotipos se utilizan un montón en la televisión. Por ejemplo, la serie Allí Abajo, Ocho Apellidos Vascos, que es más o menos lo mismo, está basada en los clichés y los estereotipos de cómo son. Es un compendio de estereotipos fantástico para que hagáis un análisis de esto. Bien, otro sesgo vinculado a la categorización es el del esencialismo, otro de estos que nos encantan para el examen. Entonces, una vez que se declasifican las personas en grupo, existe una tendencia a percibir esas categorías como grupos naturales, es decir, que atribuimos características esenciales a su pertenencia grupal. Y esto suele pasar más en grupos que se definen en función de claves físicas visibles, como pueden ser sexo, etnia o edad. Entonces, cómo son las mujeres, cómo son los hombres, cómo son las personas mayores, cómo son los jóvenes. Sobre el tema de género vamos a volver al final del tema. El cambio de los estereotipos por nivel individual es difícil con todo esto que estamos comentando ahora. Son estructuras cognitivas rígidas. Se tiende a prestar atención a aquella información que confirma nuestras ideas y nuestras expectativas previas, ignorando un poco la información que la contradice, la modifica. O incluso, pues a veces lo que hacemos es amoldar esa información para que acabe de encajar de todo. O nos fijamos solo en el aspecto que encaja. Por lo tanto, es muy difícil de cuestionar el estereotipo. ¿Vale? Por eso permanecen los estereotipos de rol, los estereotipos de género. ¿Vale? Va pasando el tiempo, parece que la sociedad avanza, pero en muchas cosas vemos que los estereotipos de género sin ir más lejos están todavía como muy arraigados. Si vamos a la empresa y lo vemos fácilmente, o vamos a las universidades y vemos cuáles son las carreras en las que hay más mujeres o en las que hay más hombres. Y de fondo hay temas de estereotipo ahí de fondo. Bien, el sesgo de correlación ilusoria lleva a que atribuyamos a los grupos de bajo estatus o minoritarios conductas infrecuentes que suelen ser negativas. Por ejemplo, gitanos, ladrón o los inmigrantes. ¿Qué tipo de cosas escuchamos de muchos grupos de inmigrantes? Que nos quitan el trabajo. De alguna manera, estamos hablando de conductas infrecuentes. ¿Vale? Entonces, una vez realizada esa asociación, se asigna esa característica negativa a todos los miembros del grupo. Entonces, todos los que vienen aquí, vienen a quitarnos el trabajo. O todos los romanos vienen a robar. Bueno, algunos vendrán a robar, pero ¿quién profiere? No. O los sudamericanos, también tenemos otras estereotipos acerca de ellos y muchas veces ligados a características negativas. Esto le llamamos sesgo de correlación ilusoria contra ellos. Entonces, tendemos a reinterpretar la información también inconsistente o a considerar el caso como atípico, cuando se da el fenómeno que nos encontramos con ese gitano que va al Servicio de Salud, que os contaba antes, y se comporta de una forma absolutamente excepcional. ¿Vale? Quizá nosotros también tenéis ejemplos de personas de NIA gitana que contradicen el estereotipo. ¿Ha pasado? Entonces, cuando encontramos una persona que no encaja con nuestras creencias de su grupo, solemos incluirlas en un subtipo. ¿Vale? Es como que, bueno, es que no encaja mucho. Entonces, en lugar de reformular el estereotipo, hacemos un subtipo que incluye a las personas que no se ajustan totalmente con la idea convencional. Bien. También cuando hablamos de estereotipos, manejamos dos niveles que son el explícito y el implícito. Entonces, a nivel explícito, que es la parte que voy a hablar ahora, los estereotipos tienen connotaciones afectivas y motivacionales que influyen en la categorización. ¿Vale? Y eso es lo que nos lleva a que haya una distorsión de la realidad y se tiende a exagerar las diferencias entre los grupos incluyendo el estereotipo y a subestimar las variaciones dentro de los individuos del mismo grupo. ¿Vale? Todos son iguales. ¿Vale? Porque el estereotipo dice esto. No se mantiene igual a lo largo del tiempo, ni en diferentes culturas. Podemos pensar, por ejemplo, en el estereotipo de la mujer. ¿Vale? Cómo se ven a las mujeres en nuestro siglo y cómo eran en el XVIII. ¿Creéis que era igual la idea que había de la mujer? ¿Cuál era la idea de la mujer en el XVIII? Así ahora es un modo. Y ahora, hoy en día la mujer, es verdad que ese estereotipo en muchos casos todavía permanece, pero hay muchos otros estereotipos de diferentes tipos de mujeres. ¿Vale? Entonces, hay esa influencia del tiempo y también de los cambios que van sucediendo a nivel cultural. Por lo tanto, el contexto social va a tener una influencia grande en cambio del estereotipo. Bien, también el esquema previo que conforma el estereotipo sirve para describir a los miembros de otros grupos y guía nuestro comportamiento hacia ellos. Es decir, de alguna manera contribuye a que el estatus quo o la realidad social permanezca. Porque si uno tiene el estereotipo de que las mujeres tienen que estar en determinado tipo de roles, o los hombres en determinado tipo de roles, eso hace que se mantenga, sea una división más de corte tradicional a lo mejor. O en cuanto a qué tipo de personas o qué tipo de formaciones que tienen las personas pueden acceder a puestos de poder. También eso hace que el estatus quo permanezca. Y todo esto, como decía, tiene que ver con el nivel explícito, ¿vale? Estos tres puntos que nombramos aquí primero. A nivel implícito, actuarían como creencias de las que no somos conscientes, pero que una vez activadas, pues como son automáticas y tienen todo ese componente de creencia, pueden determinar el comportamiento hacia quienes se dirigen. Entonces, a veces, de repente, nos encontramos haciendo un comentario o teniendo un comportamiento que no nos encaja de todo y que luego nos paramos a reflexionar y dicen, bueno, esto yo no lo creo así, pero te das cuenta de que se ha activado el estereotipo de forma automática y has tenido una reacción. No se identifican fácilmente y predicen mejor las expresiones sutiles del perjuicio, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de temas raciales, por ejemplo, temas de género, va a haber mucho implícito. Ah, entonces, si quisiéramos también medir esto, y ahora vamos a la parte de las medidas, no podemos utilizar medidas explícitas porque si le preguntamos a alguien si cree que los negros son inferiores, no es fácil que nos diga directamente que sí, pero mejor no cree. Entonces, los objetivos de la medida de los estereotipos son dobles. Por un lado, queremos evaluar el contenido cultural de los mismos, es decir, cuáles son las creencias que son compartidas en una cultura sobre las características o atributos que poseen, los que pertenecen a un determinado grupo, y por otro lado, queremos valorar el grado de estereotipia que tienen los individuos, es decir, el grado en que la persona aplica esas creencias al evaluar a los miembros de ese grupo, de esa persona en particular. Cuánto comulga, por decirlo de alguna manera, con el estereotipo, ¿vale? Entonces, tenemos las medidas explícitas. En estas no tenemos que sabernos exactamente en qué consiste cada una de las medidas, nos interesa más saber cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes, pero sí tenemos que tener una idea un poquito general de qué es, por ejemplo, una lista de adjetivos. ¿Vale? Entonces, la lista de adjetivos nos sirve para averiguar el contenido compartido. Lo que hacemos es pedirle a grupos de personas que elaboren una lista de los adjetivos que ellos creen que tienen las personas de un determinado grupo. Entonces, de esa manera, la parte positiva es que nos permite obtener características que no están sesgadas por las creencias de los investigadores, exclusivamente, pero no nos permite, por ejemplo, estimar el grado de estereotipia. Pero sí, lo que hacemos con esas listas es ver cuáles son los objetivos que se repiten una y otra vez. Nos permite saber cuáles son los contenidos que nos podrían valer para el primero de los objetivos. Pero no para la estereotipia. Esto nos lo resuelve la estimación de porcentajes. ¿Vale? Entonces, la estimación de porcentajes. Lo que hacemos es ver qué porcentaje de miembros de un determinado grupo posee una característica o atributo. Entonces, pedimos a los participantes del estudio que indiquen un porcentaje de individuos del grupo que posee cada atributo. Entonces, nos permite medir de forma escalar la estereotipia en una escala 0-100 y también nos permite comprobar hasta qué punto o algo se considera estereotípico o no. La siguiente medida, la razón diagnóstica, es una medida de estereotipia que permite predecir la probabilidad de asignar una característica más a un grupo que a otro. Entonces, para calcular esa razón, cogeríamos las medidas anteriores y dividiríamos el porcentaje de miembros de un grupo que se supone tiene una determinada característica por el porcentaje de personas que en general se supone que tienen esa característica. Y esto nos permite evaluar la proporción entre un rasgo estereotipado o no para un grupo y obtener una medida individual de estereotipia. Y después tenemos el diferencial semántico y las escalas tipo Likert que ya lo habíamos visto cuando vimos el tema de actitudes, por lo cual aquí es lo mismito. Y en las medidas implícitas nos encontramos que usamos las mismas, la reactivación o priming y el test de asociaciones implícitas el IAT, donde se usan en estudios sobre estereotipos de diferentes grupos faciales, de edad, de género y de estatus, donde las personas no nos van a hablar abiertamente de cuál es el contenido de sus estereotipos, de cuáles son sus creencias y también las medidas implícitas nos sirven para predecir conductas relacionadas con los estereotipos y con el prestigio. ¿Alguna cosilla hasta aquí? Muy bien, pues vamos con las funciones de los estereotipos. Entonces, los estereotipos tienen un papel en la categorización, como decíamos, y también sirven para justificar las actitudes hacia determinados miembros del grupo, porque si los cristianos son unos ladrones, si este es el estereotipo, entonces hay que, por ejemplo, dejarlos aislados, hay que no relacionarse con ellos, o no se les puede favorecer con determinado tipo de medidas, X cosas, ¿no?, que pueden pesar las personas. Reflejan la situación social, sirven también para explicarla, ¿vale?, y para configurar esa realidad. ¿Por qué? Porque también hay dentro de los estereotipos de gitano esta idea de que no se integra, ¿verdad? O que los gitanos no valen para estudiar. También lo tenemos. Entonces, cuando un gitano quiere romper con ese estereotipo también se encuentra con un montón de dificultades, no solo con los que no son de su etnia, sino también con los de su propio grupo. Vale, y aquí me adelanto un poquito porque hay un fenómeno que se llama el de autoestereotipia, y es que cuando hay ese estereotipo social uno se lo autoaplica también. Ah, entonces si el estereotipo dice que los gitanos no estudian, el niño gitano crece con esto. Ah, entonces le va a costar también salir de ese estereotipo porque se lo autoaplica. ¿Vale? Lo mismo con las personas mayores. Tenéis en el cuaderno un tema que habla sobre esto casi el 100% del tema. ¿Cuál es el estereotipo que hay de cómo son las personas mayores? No, duñonas, un poco útiles, conservadores… ¿Qué más? Esplicas, despistados… Entonces claro, cuando uno llega a esa edad y ha crecido con que los mayores no son de mayor manera, pues, de alguna forma, eso empieza también a actuar en la propia persona. o acerca de qué actividades se pueden hacer o no hacer cuando uno es mayor. Y entonces vemos que muchas veces hay un deterioro o un dejar de hacer actividades porque no empiezan con el estereotipo de procedimiento. Esto lo llamamos artes estereotipo. Luego lo retomamos un poquito más adelante también. Bien, según Tazpel, retomamos a este autor otra vez, el funcionamiento y el uso de los estereotipos se pueden estructurar en dos bloques, que son las funciones individuales y las funciones sociales, que es de lo que vamos a hablar ahora. Bien, entre las funciones individuales o psicológicas tenemos dos, la cognitiva y la motivacional. La cognitiva está asociada al proceso de categorización. Entonces, se aplica al clasificar a las personas como del exogrupo, es decir, los otros, o el endogrupo, los que son de mi propio grupo. Entonces, categorizar permite funcionar mejor en el contexto social, nos facilita la organización, ¿qué hacen los del otro grupo, qué hacen los del mío? El uso eficaz de la información relevante sobre un grupo, porque no tenemos que estar amenazando todo el tiempo toda la información, sino que está como ya ahí disponible en el estereotipo. Aportan información sobre lo que es esperable en la conducta de una persona que pertenece a un determinado grupo social, o que es esperable según el contexto de la persona que pertenece a ese grupo, en función de esa pertenencia grupal, y entonces nos ayuda a una importancia a uno cognitivo. Esa parte del atajo. Y aunque no son exactos, no hay que descartar que hay un fondo verdadero, ese granito pequeñito de verdad, ¿vale? Porque cuando pensamos en las personas mayores, y tomamos el ejemplo que acabamos de usar hace un momento, muchas sí que tienen menos capacidades, los sitios son más cositas, ¿qué otras personas habéis dicho? Son más conservadores, ¿vale? Pero a lo mejor cuando nosotros lleguemos a esa edad, pues el estereotipo de tercero mayor ha cambiado. Porque nosotros seremos unos mayores a lo mejor diferentes a los mayores que tenemos ahora. Pero sí que hay ese granito de verdad. Otra de las funciones es motivacional y está orientada a la defensa y protección del sistema de valores de cada persona. Dividimos el mundo social de acuerdo con nuestros valores y en categorías diferentes. Entonces, el contenido de los estereotipos puede contribuir a mantener los valores de la persona relacionados con la defensa. En cuanto a las funciones de índole social, nos encontramos con la de clasificar diferencialmente a las miembros del endo y del exo, una función de justificación y racionalización y la de control social. Y vamos a ver un poquito más en detalle cada uno. Con respecto a la primera, clasificar a los miembros del endo y del exo grupo, esto hace que se comente la visión positiva de nuestro grupo en comparación a otros. Esto es el favorito del mundo grupal. Este es un concepto de examen muy, muy, muy importante. Entonces, este sesgo se fundamenta en las diferencias en la valoración de unos grupos con respecto a otros relacionada con la búsqueda de la identidad social positiva. Tendremos a ver que nuestro grupo es el mejor porque nosotros formamos parte de él y porque en ello nos va nuestra identidad. Con respecto a la justificación y racionalización de las conductas discriminatorias, es el carácter compartido de los estereotipos lo que sirve para explicar los acontecimientos sociales. Es decir, cómo actúan los grupos, por qué lo hacen, cómo se conforman y mantienen la estructura social. Y aquí nos encontramos con la amenaza al estereotipo. Y este también, ojito, que es de examen, que lo preguntan, si no, cada año, casi. Entonces, la amenaza del estereotipo se refiere al hecho de que el rendimiento de una persona que pertenece a un grupo negativamente estereotipado se ve afectado cuando es consciente de los prejuicios asociados a su grupo respecto a una determinada palabra. ¿Vale? Por ejemplo, el ejemplo del cuadro 11.4 creo que es el que voy a contar ahora. Si ponemos a una mujer... ¿Cuál es el estereotipo de las mujeres con respecto a las tareas matemáticas o las ciencias? Que no se nos da bien. Típicamente no se dice que las mujeres son más de letras y los hombres más de ciencias. Generalmente hay más chicos que van por la gama de ciencias y más mujeres que van por la gama de lo social y los hombres más de ciencias. Y aquí tenemos una representación bastante buena. Sois tres y tres. ¿Vale? Cuando yo estudiaba, éramos trescientos por año, las clases eran de cien y a lo mejor había dos chicos. Y te vas a enfermería y tres cuartos de lo mismo, pero te vas a una ingeniería y la mayoría son hombres. Hay esta idea de que a las mujeres se nos da peor las tareas, por ejemplo, de tipo matemático. Pero la diferencia es que si tú pones a la mujer a hacer una tarea matemática y simplemente la tiene que hacer, pues va a dar un rendimiento X, en que esa persona dé en concreto. ¿Vale? Pero si le hacemos saliente esta idea de que a las mujeres se les da peor las matemáticas, entonces se pone en función este fenómeno de la amenaza del estereotipo. ¿Vale? Entonces la persona se siente amenazada porque su rendimiento puede confirmar ese estereotipo. Hay mucha más presión. ¿Vale? Entonces el rendimiento va a ser peor. Y la persona es la misma. ¿Vale? Entonces esto es muy importante de cara al examen. Revisando un poquito el material para contaros hoy, me encontré con el relato de un niño gitano de cuarto de ESO que hablaba de la dificultad de los gitanos a la hora de estudiar. Por ese estereotipo de que los gitanos pues no valen para estudiar o se tienen que dedicar a otras tareas o lo suyo es la chaparra o robar o lo que sea. ¿Vale? Esto mismo lo decía el niño. Y también este niño hablaba de esa autoaplicación del estereotipo. ¿Vale? Entonces esto es muy difícil porque no solo se lucha contra el estereotipo social sino contra el propio grupo y que uno se lo llega a creer. ¿Vale? Entonces hay este fenómeno de la amenaza del estereotipo. Bien. Otra función, la última, es la de control social. ¿Vale? Entonces controlan, los estereotipos controlan el comportamiento de las personas de dos maneras. Por un lado describen cómo son y se comportan los individuos de un grupo. Entonces marca lo que es normativo, lo que se debe hacer, ejerciendo una presión implícita a los niños para que se ajusten a las expectativas. Pero también hay una dimensión prescriptiva, es decir, cómo deben ser y comportarse esas personas. Y esta es más explícita. Si uno no encaja con cómo debe ser y comportarte cuando perteneces a un determinado grupo social o a un determinado género, a veces hay sanciones escritivas. Y también limita las posibilidades de los miembros de ese grupo estereotipado. Luego esto lo vamos a ver con los estereotipos de género. ¿Vale? Cuando una mujer, y esto era mucho más evidente si nos vamos al siglo XVIII, sale del estereotipo tradicional, ¿qué creéis que sería con una mujer o que quería estudiar o que quería no ser madre o que quería trabajar? ¿Se la encumbraba y se le daban alas? ¿Qué se hacía? Se la castigaba de alguna manera. ¿Vale? Pongo el ejemplo de la mujer, pero podríamos verlo en el ejemplo de los hombres. ¿Qué se le decía a los niños, a los chicos cuando lloraban? Ahora ya no se escucha tanto, aunque también. Los chicos no lloraban. Pues también hay una sanción. Si un hombre manifiesta sus emociones, también se enfrenta a un cierto tipo de juicio o sanción social. Bien, entonces existe una interacción entre el estatus de poder y la forma de estereotipar. Y esto es de examen y no lo he puesto en el PowerPoint, pero sí que toma nota de que esto es importante. Entonces, las personas que carecen de poder prestan más atención a las características individuales que los que sí lo tienen. ¿Vale? Porque esas personas de bajo estatus necesitan formarse una impresión mucho más detallada, mucho más precisa, mucho más particular para saber cómo comportarse. No nos encontramos esto con las personas de alto estatus. ¿Vale? Porque las personas de alto estatus o que tienen poder no necesitan esa imagen detallada para ejercerla de mi monja. ¿Vale? Para ejercer ese poder en las interacciones. Por lo tanto, no prestan atención a esas características individuales, sino que se basan más en los esquemas generales, es decir, en los estereotipos. La teoría de la justificación del sistema aporta otro enfoque que aborda la importancia que tienen los estereotipos en relación con las ideologías que sostienen el sistema social en el que existen desigualdades. Entonces, los estereotipos de los grupos en desventaja contribuyen a que se mantenga el orden social establecido, a justificarlo y a reproduciéndolo. Entonces, sirven de justificación ideológica. ¿Vale? También sirven para que con ese fenómeno de autoestereotipia los que están en el grupo desfavorecido se queden ahí porque de alguna manera acaban creyéndose que es lo que tienen tanto. ¿Vale? Entonces, los miembros de los grupos en desventaja también sostienen esos estereotipos. Aquí en el manual no se le nombra así, pero es un cuadro de investigación como autoestereotipia. ¿Vale? Pero podrían preguntárnoslo y nos estaríamos decidiendo a esto. Entonces, esto explicaría cómo personas que pertenecen a grupos estereotipados negativamente los suscriben y los aplican o bien a sí mismos o bien a otros miembros de su propio grupo. ¿Vale? Es lo que le pasaba al niño citano en su relato cuando hablaba de la autoestereotipia. Entonces, lo que sucede es que aunque los estereotipos sean falsos en origen acaban siendo ciertos porque las personas se conforman a ellos. ¿Vale? Entonces, cuando uno se conforma a ellos actúa en función de esas creencias y acaba sucediendo el fenómeno de la protección de tu cultura. Si yo creo que no valgo para las matemáticas al final no voy a reparar matemáticas o si yo creo que no puedo estudiar al final de alguna manera me las voy a arreglar más inconsciente que conscientemente para confirmar que eso es. Bien. ¿Preguntas o dudas? Vamos un pasito más allá entonces con el modelo del contenido de los estereotipos las características o atributos que se asocian a los miembros de un grupo se refieren a rasgos de personalidad rasgos físicos roles y ocupaciones podemos tener información de todos estos aspectos y el contenido de los estereotipos puede variar en función de los cambios sociales y a lo largo del tiempo como ya hemos hecho. Bien. Entonces, el modelo de contenido de los estereotipos se basa en las creencias estereotipadas sobre un grupo que se basan en relaciones estructurales entre los grupos y en las funciones que cumplen los estereotipos en las relaciones interpersonales y de otros. ¿Vale? Es lo que tenemos aquí. Entonces, según este modelo las creencias también se rigen por unos principios que permiten agruparlas en torno a dos dimensiones. La primera es la de competencia o capacidad instrumental que agrupa características como inteligencia, habilidad, para alcanzar metas prestigiosas o la racionalidad y la segunda dimensión tiene que ver con lo cordial o lo afectivo, es decir, características como amabilidad, honestidad, simpatía, sinceridad. ¿Vale? De acuerdo con este modelo esas dos dimensiones se pueden combinar y dar lugar a cuatro categorías. ¿Vale? Que lo tenéis en el cuadro de cinco que son competente cordial, competente y frío, cordial y incompetente o frío e incompetente. ¿Vale? Entonces, la consecuencia es que podemos tener estereotipos mixtos, por lo tanto pueden tener características al mismo tiempo positivas y negativas, es decir, que los estereotipos pueden ser ambivalentes. Por otra parte, los estereotipos culturales sobre la cordialidad y la competencia de los grupos dependen de la estructura social. ¿Vale? Y esto se basa en dos premisas. Los grupos se prescriben más competentes si tienen alto estatus y poder y viceversa. Esto también es importante de cada examen. Y los grupos se prescriben más cordiales y afectivos siempre que no se compita con ellos y frío si se compite con ellos. Entonces, aquí podemos encontrar un poquito de ambivalencia en función de cuál es el contexto, competencia o cooperación. Bien, vamos al último punto que es el de los estereotipos de género. Entonces, los estereotipos de género no son otra cosa que el conjunto de creencias sobre las características de hombres y mujeres por el siempre hecho de pertenecer al grupo de ser hombre o ser hombre. ¿Vale? Entonces, en la investigación lo relacionado con la dimensión femenina recibe el nombre de expresivo comunal y lo que está relacionado con la masculina instrumental o ajeno. Los componentes para diferenciar hombres y mujeres se refieren a rasgos, roles, situaciones y características físicas. Entonces, tenemos estereotipia de rasgo, por ejemplo, hace referencia a las características que se considera que definen de manera diferente a hombres y mujeres, pues las mujeres son más emocionales y los hombres son más agresivos. ¿Vale? ¿Qué otra cosa se nos ocurre? ¿Qué otra cosa? Como rasgo. Podría ser de rasgo, las mujeres son más fuertes, las mujeres son más débiles. Podría, a menos que hablemos de la comprensión física. ¿Vale? Entonces, ahí serían físicos. Y luego lo vemos. Estereotipia de rol, pues las actividades que se consideran más apropiadas para hombres y las que se consideran más apropiadas para las mujeres. Pues lo que decías tú antes, las mujeres son más para la casa o más para el cuidado de los hijos, los hombres más para el trabajo de fuera. Y esta ha sido la división de roles tradicional a lo largo de la historia esta semana también. También las ocupaciones están estereotipadas. ¿Vale? Se espera que haya más mujeres maestras o más mujeres psicólogas o más mujeres enfermeras. ¿Vale? O... Y luego hay ocupaciones más de hombres. Sin embargo, lo paradójico cuando empecéis a informaros es que aunque hay más mujeres en la producción de psicología, los grandes teóricos o los grandes reconocidos son hombres. ¿Sí? Pues con este tema de los fenómenos de poder. Ojo, los que yo estoy pensando en las cosas son personas súper válidas en el pacto, ¿eh? Una cosa no quita la rata. Rasgos físicos. ¿Vale? También hay rasgos que son más típicamente femeninos o más típicamente masculinos. ¿Vale? una mujer de 1,90 ancha o fuerte y con una boca así. ¿Qué se suele decir de una mujer de estas características? Por ejemplo, que es una machorra. ¿Vale? Porque el estereotipo de mujer es físicamente otro. Pues más menuda, más bajita o más de convicción más fina o más débil. ¿Vale? En cambio, los hombres pues tienen una convicción más fuerte. Si vemos a un chico menudito, pequeñito y que además habla con una cosita casual. ¿Qué cosas se dicen? Estos menuditos que se ha feminado, por ejemplo. ¿Vale? Esto tiene que ver con los estereotipos. Bien, entonces estos componentes de los que estamos hablando son relativamente independientes pero basándonos en uno de ellos hacemos extrapolaciones a los demás. ¿Vale? Si vemos a ese chico menudito, suavecito, pequeñito, ¿qué profesión le vamos a asignar? ¿Qué profesión le asignaría la mayoría del ajutor? Seguro. Como no fuera después hormiga, que no sé si existe la categoría. Así de ejemplo. Pero no diríamos seguramente que su profesión es borsador. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué pensaría en general en general la gente de una persona de estas características? Seguramente, más asociada a lo femenino. Entonces, vamos extrapolando. Los regoles también serán más típicamente femeninos. ¿Os acordáis cuando veíamos el vídeo del efecto halo que solo veíamos una foto de alguien más guapo y alguien menos guapo? Pues sucede exactamente lo mismo aquí. De una cosa vamos como enlazando todas las otras. Entonces, en los estereotipos de género hay un nivel general y luego hay subtipos que lo que tenemos aquí abajito de todo sobre los que existen estereotipos concretos. ¿Vale? Entonces, puede haber el estereotipo de mujer pero puede haber el estereotipo de mujer profesional, el estereotipo de mujer deportista, el estereotipo de mujer comunista o el estereotipo de hombre atlético, hombre obrero, hombre trabajador, hombre amo de casa. ¿Vale? Por eso, un hombre que tiene a lo mejor creencias más machistas sobre las mujeres puede tener un buen concepto con la que vive y no de las de fuera porque su tipo de estereotipo es diferente. A lo mejor encaja más con ese estereotipo de mujer tradicional pero en cambio una mujer trabajadora no la va a ver bien porque tenemos estos dos niveles. Bien, entonces, la dimensión, los estereotipos tienen dos dimensiones. ¿Vale? La dimensión descriptiva y la dimensión prescriptiva. Entonces, la descriptiva tiene que ver con las características que se ascriben a hombres y a mujeres y hace referencia a cómo creemos que son. Entonces, tiene una función cognitiva que es organizar y estructurar la información y simplificar el procesamiento de la información. Y la dimensión prescriptiva tiene un carácter normativo y preceptivo que tiene que ver con cómo deberían ser y cómo deberían comportarse. Las personas que son hombres o las personas. Entonces, la transgresión a la prescripción puede dar lugar a sanciones sociales y a las opciones negativas. Pues si tenemos ese hombre finito y delgadito pues le vamos a decir que se ha afeminado y encima si es enfermero pues a lo mejor se meten con él y ahí hay una sanción y en el caso de que sea una mujer que no encaja con el estereotipo de mujer tradicional madre perfecta pues también va a tener una sanción social. Incluso dentro del grupo de mujeres. porque por ejemplo y esto cuando empecéis a trabajar o ya se lo escucháis alguna está fatal visto esto de decir que estás acá de tus hijos perfectos. Tú lo dices en un grupo de madres y te fusilan porque la idea es que la maternidad es fantástica maravillosa y te transforma y es el sumum y el ideal de la mujer y bueno puede estar muy bien y hay veces que quieres dar a tus hijos al primero que pasa por la calle porque estás hasta los pelos de ellos y esto también es normal. Por eso está tan de moda si me metéis por las redes sociales el estudio de las malas madres que hablan un poco de toda esta otra faceta porque hay muchísimo prejuicio mucho estereotipo y mucho juicio acerca de las mujeres que no viven la maternidad de esa manera o las que no quieren ser madres. Es una opción perfectamente la vida no por ser mujer tiene que ser madre o no por ser hombre tiene que ser padre pero en este caso parece que a la mujer se la juzga más la vida. Pongo este ejemplo porque es de que bien estamos con las transversiones sociales también está relacionado con intereses motivacionales y tiene una función de justificación y mantenimiento del estatus quo de alguna manera se favorece a los hombres recompensando a las mujeres que se conforman con los goles de género más tradicionales y sancionando a las mujeres que violan esas prescripciones. Vale, afortunadamente estas cosas empiezan a cambiar un poquito. No sé si estoy en acuerdo de lo que he dicho. Cada tipo de dimensión también tiene un proceso de discriminación diferente. Entonces la dimensión descriptiva lleva a una discriminación más fría no tan basada en estereotipos de género es sin hostilidad y sin intención abierta de discriminar entonces aquí hombres y mujeres son igual de propensos a discriminar basándose en el componente prescriptivo. Importantísimo. ¿Vale? Y la dimensión prescriptiva es una discriminación más caliente más intencionada por las mujeres que concreden esas prescripciones de error. Está basada en la hostilidad y en los sentimientos está relacionada con la amenaza por actividad por los hombres y con fuerte carga emocional. Es más probable que la actitud de un hombre pero solo más probable. no significa que sea exclusivo y es más fácil de detectar por qué es explícita. Entonces aquí tenemos una diferencia muy importante entre una y otra. ¿Vale? Cuando hay diferencias sustanciales hay una potencial pero un poquito de desarrollo por ahí a sobrevivir. Y ya por último desde la óptica de las funciones individuales y sociales de los estereotipos y retornamos la parte de las funciones que habíamos estado viendo al valorar las ocupaciones se produce un sesgo a favor de los hombres sobre valorarnos en más el mismo trabajo como lo agradece a un varón. En cuanto a la función de justificación en asociar a las mujeres con la dimensión de competencia y sí con la afectiva sirve para justificar la ausencia de mujeres en las funciones de poder y con respecto a la evolución con el paso del tiempo a la valorada las mujeres han ido aumentando los rasgos masculinos manteniéndose los rasgos femeninos asignados pero en el caso de los hombres se siguen deteniendo más con esas características instrumentales más de competencia y no han variado tanto las expresiones. Aunque quizás yo he tendido a hacer una referencia más a lo mejor por los ejemplos que se me han ido ocurriendo hacer un estereotipo negativo hacia la mujer también no existe un otro problema. No quiero que parezca que solo nos decantamos hacia un lado creo que es importante ver que los dos géneros sufren y padecen el estereotipo del género de diferente manera pero cuando a un hombre se le dice que no puede expresar sus emociones o que no está bien contar sus cosas también lo estamos condicionando la vida de esa persona a niveles a lo mejor muchísimo más profundo de lloro que les puede parecer. Claro, cuando a un hombre en un funeral se le dice que no llores, sé fuerte, estamos portando el duelo, por ejemplo. que no llores, sea que no llores, que no llores. hacia el otro y yo quiero tratar de ser lo más neutral posible porque es muy, muy espinoso de aquí. Si nos metemos en debate saltan los resorces, las creencias, los valores que todos llevamos dentro. Y muchas veces, pues, aún muy inconsciente y muy sutil, nosotros mismos mantenemos estas cosas. Entonces hay que hacer un autoanálisis importante, una reflexión, un juicio, sobre todo, no solo para nosotros mismos, sino a la hora de trabajar con grupos sociales, a nivel grupal o a nivel individual, que todo lo que son nuestra colección de creencias, estereotipos y prejuicios estén puliditos. Porque si no, van a estar ahí. Pero en todas las facetas de nuestro trabajo. Si yo misma tengo experiencias más de corte machista de que los hombres no deben expresar mis emociones, a ver cómo trabajo en terapia con ellos. Porque no les voy a dejar soltar esa parte, no voy a ayudar a que se salvan. O si yo tengo, tomando un poco las creencias de la maternidad, mis propias creencias y creo a pies puntillas que eso es lo que hay que hacer, voy a juzgar a una mujer que venga a tratar un tema de maternidad, a lo mejor. Y eso no se puede dar en una consulta. Vale, y lo mismo con una intervención. Si os dedicáis más al área social y trabajáis con grupos desfavorecidos, hay que trabajar sobre las creencias que tenemos solo esos determinados grupos. Y en la salud mental, os aseguro que hay montones de prejuicios y montones de estereotipos hacia los enfermos, hacia las personas con determinadas patologías. Yo di muchos cursos de formación hacia labores del SERGAS y las burgaras que escuchamos son terribles. Porque uno de los factores que desencadena, por ejemplo, la agresión de una persona que está esperando para ser atendida en una unidad de psiquiatría o en un par, la atención que se le da va a estar muy mediada por ese estereotipo. Por ejemplo, si alguien, y ya no me pongo una patología muy grave como podría ser una estipofrenia, alguien llega diciendo que tiene una depresión o que tiene una ansiedad a su médico, yo os aseguro que le van a hacer menos caso a la sintomatología que refiera, que si esta etiqueta no estuviera ahí. Porque muchas veces dicen que no, si por la depresión o si por la ansiedad, pues a lo mejor hay otra cosa más, hay que descargarlo físico y no seguir echando la culpa al equipo. Sí, claro, pero es que la vida tiene colores en toda la paleta. La felicidad es algo normal, algo que sí, está ahí, pero no todo el tiempo estábamos ahí, uuuh, bueno, pues sería maníaco ya, ¿vale? Si estuvieramos ahí normalmente colpes todo el día. Pero, por ejemplo, y ya me adelanto un poquito al tema de prejuicios. Si una persona que está trabajando en salud mental tiene prejuicios sobre que, por ejemplo, una persona con esquizofrenia es agresiva, sus reacciones de alguna forma ya van a estar ahí interfiriendo. Y muchas veces son el detonante de esa reacción agresiva de la persona. Por cómo se le mira, por cómo se le actúa con ella, por cómo se le ignora. Y si además, le sumamos a esto, lo que hablábamos de la capacidad de autorregulación, pues una persona con patología, muchas veces esa capacidad de autorregulación no la tiene. y si la tienen esperando 5 horas, se caería y no se. Y con toda la razón no tiene sentido de vista. Porque tiene una inocencia o se siente mal y necesita una atención. Y entonces, cuando no tenemos autorregulación, las personas actuamos. ¿Y cómo lo actúa una persona que no tiene mecanismos de autorregulación en el fado? Con la visión, acuerden a la violencia, claro. Y ahí tenemos la urgencia psiquiátrica. ¿Vale? Y estos tipos de fenómenos se podrían evitar con una atención de otro tipo en un porcentaje altísimo de ellos. Una palabra, una mirada, un pequeño gesto de cercanía o de trato personal y la persona está más tan malo. Nos pasa a todos, tanto más a alguien que tiene mucho dolor dentro. Bueno, ¿algo más por hoy? Pues entonces nos vemos a la vuelta de Semana Santa y nos vamos a meter en el tema 10 del cuaderno, ¿vale? El que habla de dilemas sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!